Menchaca demanda trabajo, pero sobre todo acciones transversales. Un gobierno municipal, un gobierno estatal, todas las secretarías trabajando de forma transversal por las familias de Menchaca. Como ya escucharon, hoy venimos a las colonias de Menchaca, en este centro de salud Menchaca Norte, y va a brindar salud a más de 50 mil personas que viven en Menchaca 1, 2, 3, y todos los que quieran acercarse a este centro de salud, en esta delegación. Son 46.8 millones de pesos, como dijo el presidente municipal, que se invirtieron. Así que avanzamos hombro con hombro. Queremos que tengan tranquilidad en sus calles. Hoy, salud en Menchaca, ciudadanos que caminen tranquilos sus calles. El cambio sí se puede en la vida de todos y cada uno de ustedes. Y hoy, desde aquí, les digo que en Menchaca sí se pudo, sí se puede y sí se va a poder. Muy buenas tardes y muchas felicidades a todas y a todos. Hombro con hombro.